Escuchá la música. Bueno, les quiero decir, para que la gente entienda lo que está hablando Fabi, Fabi hoy llegó al canal y cuando llegaba al canal, se encontró con una persona que estaba dejando algo en la vereda del canal. Ahí está. Señoras y señores, ¿qué tenemos en esta caja? Aparte de sangre... Es fuerte, chiche. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Yo nunca me imaginé que el fanatismo iba a llegar a este punto, querido. ¿Verdad? Porque esto es un pallé, así de simple. No, pallé. Pallé, directamente es un pallé. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Yo dije, hay algo en la puerta. Para mí ya fue producción, dije yo. ¿Cómo que producción? Sí, no sé. ¿Viste famoso? Todos dije que iban a pensar que producción no hemos hecho. Y yo fui así directo y después con la cara con la que me recibieron todos y vieron la caja y después que empezamos a mirar y la caja se empezó a llenar de hormigas, ahí ya fue algo totalmente diferente. Y yo, cuando llegaba al canal, porque fue así, tipo, yo me bajaba mi camioneta acampantemente con ganas de dormir y se baja una chica con algo tapado en la cabeza, con una bolsa negra en la cabeza y un tipo la esperaba en una camioneta. Se baja la chica, deja la caja y yo miro así, tipo, ¿por qué bajó una caja? Yo incluso pensé que era Ana saliendo de la casa. Y dije, ¿cómo Ana va a salir de la casa? Ellos no pueden salir, ellos no salen. Ellos no tienen acceso a nadie. Y después cuando veo, y me acerco así a la caja y veo eso así, te juro, me quedé blanca. Tomé mis llaves y le seguí a la camioneta. ¿Le seguiste a la camioneta? Y fue así que le tomé, y me crucé con la camioneta y le tomé una foto a la chapa. Ya, igual le pasé todo eso a producción, me dijeron que se puede hacer una denuncia, se puede saber quién fue la persona. Ah, ya hay datos, dicen. Claro, con algún contacto en registro automotor te dan en seguida el dato. Pero, pero, espantoso la situación, espantoso, así, tipo, el fanatismo no tiene límites. Pero increíble, tan y más hasta seguirle a la persona. Ellos estaban entre dos. Estaban entre dos, un hombre y una mujer, una señora. ¿El hombre manejaba? El hombre manejaba y tenía como una remera blanca y la señora tenía un shortcito de jeans y una remera, era como gris. Y tenía, pero sí, la muy caradura se puso una bolsa de basura en la cara para bajarse así como si nadie, imagínate una persona con bolsa de basura, de repente así cruzándote con ella y tiró la caja. Cuando una señora corajuda vino fue la que abrió la caja y miramos y todos nos acercamos así, no va a ser. Y vimos la cara de... O sea, otra persona se acercó y abrió la caja y dejó así. Ahora, destaquemos las imágenes que hay ahí, las caras de quién están ahí. La cara de Gloria, por un lado, con alfileres y sangre, velas, fósforos y una cantidad enorme de arena. Y después, después de este lado, era la cara de Norma. Y la caja después empezó a llenarse de hormigas. Porque yo ya le llamé a... Lo vio al señor que vende asaditos en la calle, acá en la esquina, el guardia de seguridad. Y nada, fue así tipo medio chocante la situación, ¿verdad? Esto está para que la gente más o menos subique. Los que vinieron al canal, al Estudio 3, alguna vez a la RPC, está al costado mismo del acceso vehicular, el acceso principal que tiene el Estudio 3, ¿verdad? Entonces, ahí la gente dejó del lado izquierdo. Está ahí, me parece, nadie tocó. Yo cuando llegué estaba todavía, pero tenía tipo unas baranditas. Y lo peor de todo, viene una señora y dice, la que abrió la caja. Y yo, a mí que me gusta tanto fumar. Y míránla lo que hicieron. La señora. Para mí que la gente se está yendo por otros lados, chiche. Yo digo en buena onda. Porque esto es una competencia sana. Y yo creo que la gente, el fanatismo ya le está cegando. Ya la está ya dañando, tratando de dañar a los demás. Para mí que está de más. Y yo, personalmente, no creo en el Pallé. Creo en Dios. Y para mí es un Pallé mau. No sé. Yo no creo. ¿Y cómo el Pallé verdadero o Pallé mau? Perdón, la foto de Fabi. Ay, todos mis chicos de cuera, espérame. Esto es sumamente fuerte, chicos. ¿Cómo te escriben, Fabi? Es que mega. Acá está. Video. Acá está. Me encanta el nombre. Voy a mostrar. Ahí está el video. Es Fabi persiguiendo. Yo estaba con Charlie, un muchacho de producción, porque nos habíamos ido al centro a retirar, a dejar unos documentos. ¿Es el cinturón la próxima al sonido? No, es que yo me iba tipo Toretto manejando porque la camioneta se me estaba escapando. Se va a acordar de él. A mí lo que más miedo me da de todas estas situaciones es el espíritu de detective que tiene Fabiola. Vos sabés. Realmente es impresionante como para que salte a su camioneta y sin pensar, sin leer de repente los riesgos, las consecuencias que pueda llegar a tener esto, la tipa se va, agarra y encara sin miedo. Con una camioneta roja, ¿verdad? No, la camioneta blanca y la foto. Y vos sabés que recuerdo el número de chapa. Ah, es AHN 430. AHN 430. Bueno, ya está, lo dijo Fabiola. Por Dios, acaba de decir la chapa. Sí, claro, para que la gente sepa qué clase de vecina o parientes tienen. Me encanta porque está abriendo su galería ahora. Ay, tiene fotos mías, no hay ninguna foto indebida, nada. No, no, no. Chichi, parece que ya está mirando otras cosas. No, no, es el Pallé que está mirando, ya está mirando ya otras cosas. El Pallesa. Ahí está, ahí está, ahí está, esa es. Bueno. Esa es. Es una camioneta blanca. Es una camioneta blanca, sí. Ah, sí, de lejos le voy a mostrar por las dudas. Ahí está, para que se vea, Fabi le sacó la foto. Ahí se ve perfectamente la chapa también. Sí. Del vehículo, en este caso, que dejó esta caja con ese contenido. Ahora, ojo, todo esto es real. No me vengan con montado, que qué sé yo, que por rating, que no pasa ni por ahí. Yo pensé eso. Nosotros somos muy transparentes en decir las cosas y esto no tiene nada que ver. Así que... No.